Si usted no sabe qué planes realizar para este mes de marzo, prográmese con la Casa del Libro Total en actividades dirigidas hacia la literatura, la cultura, el arte y hasta lo relacionado con la cocina tradicional de la región. A partir de este jueves 2 de marzo se iniciarán talleres con el fin de exponer temas sobre la cultura israelí y el dibujo como forma para estimular la creatividad. El viernes 3 de marzo se hablará de lo importante de la cocina a manos de mujeres de la región que transforman lo autóctono en deliciosos platos. El próximo 4 del mismo mes, la astronomía y la poesía se toman la Casa del Libro Total en jornadas de 10 de la mañana y 5 y media de la tarde. Del 6 al 9 de marzo los asistentes se podrán delitar con la literatura y el cine, así como también el encuentro de mujeres en el marco de la conmemoración de su día. Si usted quiere conocer más sobre los demás talleres, conversatorios y encuentros, acérquese a las instalaciones de la Casa del Libro Total y prográmese en temas culturales, sociales, de literatura y demás.